Creo que he luchado contra... hola chiquilla entrenadores oid ya seáis grandes o pequeños fuertes o debiluchos mi padre los da mil vueltas a todos buen trabajo haciendo amigos claro que sí WINGULS creo que he luchado contra todo el mundo de esta playa probablemente vamos para allá que básicamente está una chiquilla afuera diciendo que se caga en mi padre o sea que tengo que pegaros una paliza tengo que saber que mi pokémon no tiene rival no te quejes a que hay más entrenadores y estos combates que quedan un poquillo más complicados no lo sé pero debería curar a la gente que están todos fatal porque tengo a ten no su que delante y no arrepiento de nada que conste pero la gente recibe de gratis y tiene nivel 14 podías con este pokémon ya puede ser entrenador de gimnasio básicamente en las dos últimas ciudades que me he encontrado melendi venga tú eres el único que puedes con el desafío este pero recordar que los entrenadores de aquí eran como ligeramente mejores vamos no sé no sé qué tenía de especial pero la chiquilla está básicamente me ha me ha desafiado y no puedo dejarlo pasar mega agótale hay premios derrotas a todos no si algo tenía especial no estaba seguro exactamente de qué y podías haberlo merendado del todo tío pero bueno nos van a regar o sea que bien un ataque rápido porque sí lástima haberle puesto a corte a este tengo un movimiento inútil ahí he perdido pero no me quejo bien educadas para ser un chiquillo algo malo han hecho tus padres no te tratan como es debido puedo pasar por aquí por el asiento es que me da la pereza de dar toda la vuelta si buscas combates en alta mar yo soy entrenador adecuado grumete aquí lo que pasa es que voy a voy a bufar un montonaco al melendi pero es que así lo voy a hacer más rápido y además les puedo chupar la vida y todo eso tecno su que al ataque melendi ya sabes a recibir después de que tecno su que haga haga absolutamente nada pero es una inversión de futuro piénsalo así no te arrepentirás au estúpido veneno y no es súper efectivo porque es agua veneno joder esto ya sí que me esto sí que me preocupa un poquito más voy a arriesgarme a ver si el perro flota puede no morir pero no lo hago súper efectivo puede que me pegue a mí mismo y no me gustaría ácido me acabaré muriendo seguro míralo qué tontería más grande buen trabajo puchiena vete a tu casa melendi como si no hubiera pasado nada chupa de la vida otra vez más lo bueno es que ya no estoy confuso o sea que no ha sido del todo tanta tontería aunque lo es pero bueno ácido vale por lo menos no me ha hecho crítico gratis ataque rápido un tonto menos pero me han matado me han matado al puchi maldita sea perro flauta macho siempre tienen que tener un macho la misma de antes confusión iba a usar teletransporte por un momento con teletransporte podría volver a alguna ciudad ahora mismo o tiene que pasar con la historia para poder utilizarlo fuera del mundo no me acuerdo ahora mismo buen trabajo macho así me gusta voy a usar bosca activadora solamente para ver como como lo hacía que no lo he usado todavía también le afecta joder putos hadas que afectan a millones de cosas ofelia que aprender palmeo esto era lo que pegaba de una varias veces no a no ataca el objetivo con onda de choque y puede para llegar a paralizarlo pues es mejor que empujón me parece si empujón a tu casa palmeo es mejor este ha sido un señor combate acepto la derrota grumete toma los dineros fantástico tal vez debería curar al personal o quitar de delante a magicar porque me está me la está liando pero no lo haré las pelas aburridas no valen la pena los combates feroces sí que hacen mejor a los entrenadores y a pokemon y no sé qué estoy diciendo modelo juana goldeen hay mierda mi perro lo he perdido necesito recuperar al perro que va a ganar niveles melendy ya sabes lo mismo de siempre sé que esto se está volviendo un poco repetitivo pero es lo que hay la gente esta usa pokemon de agua estamos en la típica ciudad aquí hay gimnasio verdad que imagino que será de agua también no melendy va a tener un afán de protagonismo aquí que de verdad no te lo mereces te cambias el corte de pelo y te crees importante bueno por lo menos lo has matado de una que te estabas haciendo derrogar ya a otra cosa tenemos que subir nivel 14 llamamos un buen ritmo de tecno su que estoy orgulloso del entrenamiento intensivo lo estamos haciendo más feroz que el lobo de caperucita no se ha cuento que de qué ha venido pero dame los cuartos o terrajo básicamente buenos días me va a atender alguien aquí soy el dueño de la casa de la playa pero puedes llamarme señor marino lo que más me gusta del mundo es ver combates pokemon bien candentes a ver si tú también peleas con pasión si lo has derrotado a todos los entrenadores tendrás una recompensa muy bien si me salgo no pasa nada no me quedan dos nada más de todas formas vamos a lo loco pedí un plato de pasta de la tira y aquí la peña pasa de mí estoy poniéndome una mala uva que no veas macarra y es y tiene el pelo como súper raro no tenían tenía un dibujo de un minium en la chupa que no me había fijado nunca parecía un minium mola sablay eras oscuro era siniestro no creo que eres siniestro no me acuerdo hay una forma de averiguarlo ophelia pégale una patada en los huevos si le duele es que es siniestro básicamente básicamente si os pega una pata en los huevos y os duele es que algo malo estábis haciendo y os lo merecéis palmeo detección no le afecta porque ha usado detección vale ahora por favor quieres luchar no a mierda de que es que los tipos algunos nada más que con verlos no me lo sé usa ada grahim de ti precisamente estaba hablando es siniestro fantasma estúpidos tipos combinados no parece fantasma yo lo voy a dejar nada más que siniestro y ahora me va a pegar y me va a doler au me ha impresionado definitivamente me ha impresionado muchas gracias aguantado grahim vale acabaré sacando melendi robin haz algo sácanos del apuro por favor están cayendo los miembros de la liga de la justicia uno tras otro y vamos a tener que depender del más joven de ellos hazle un ataque ala o algo por hacer algo golpe furia no me ha dado buen trabajo quedarte quieto en el sitio ha esquivado los ataques vamos robin sabemos que tú puedes au cuántas veces me piensas pegar ah solo dos no no estoy flipándolo cuatro y cinco y cinco y cinco como no puede ser de otra manera si lo hago yo ataca dos veces pero si lo hace la gente pues ataca 20 aunque el máximo sea cinco muerte ya que eres más pesado que he hecho de encargo 19 ofelia ha subido de nivel fantástico y tecno suke y todos ha salido de verdad de deporte y tengo nivel 20 a melendi ya buah pava tengo un hambre que flipas como no jale algo pero ya me va a dar un yuyu estupendo es definitivamente un minion lo que tiene en la chupa no me había fijado nunca y tú llevas un plus la temática ahí no me había fijado corral aire crees que no me he coscado seguro que quieres virlarme granizado choriza no quiero luchar contra ti y llevarme los y robarte el dinero que me importa lo que es un poco más que el granizado con tu dinero puedo comprarme los granizados que me apetezcan sabes jonathan puchiena que cabrón no puedo hacer nada me ha derrotado prácticamente ya tecno suke dependemos de ti eres el único que puedes matarle para siempre tenía que haber reducido a mis pokemon pero no lo he hecho y no lo pienso hacer melendi vamos a dejarnos de tonterías mátalos a todos y ya está ataque arena golpe bajo para empezar porque voy a fallar más que un tonto me va a agotar 1,5% más y además es de planta y ha evitado el ataque como sabía que iba a hacer ha aumentado el ataque que te lo comas melendi melendi que no no cuela a nadie con que te estás haciendo vegetariano que te comas al perro menos mal a la tercera se había subido 27 veces el ataque pero te vale de poco si estás muerto voy a entrar a melendi eventualmente tío uuuh carvana pues entonces no puedo cambiar quería cambiar al pokemon para que puedo cambiar voy a cambiar no la precisión si cambio de pokemon sigo teniendo la precisión bajada creo que si o sea que no voy a cambiar cambio a otro para que le vuelva a poner la precisión bien y vuelvo a cambiar pero cómetelo a este también por dios hay que tener una dieta equilibrada carne y pescado a a partes iguales estupendo y así ya no me quería tampoco perder mucho tiempo pero tú donde sales chorba ah claro que soy una tía no me acordaba cosas bueno ya he derrotado a todos tus clientes y te y el negocio te va a ir de mal en peor pero que conste que te lo has ganado tú porque puedo comparar que no tienes papelera sé que no estamos en mi departamento sé que me estoy metiendo donde no me llaman pero sin papelera te voy a hundir el negocio haré todo lo que sea posible para que te cierren el chiringuito este de la playa que por cierto están prohibidos ahora y no podéis poner chiringuitos esto es una invasión de la línea de playa que no puede ser estamos jodiendo el medio ambiente y todo y sin papelera que tú seguro que eres amigo del del tío este que tira basura al mar como si lo viera eres como un volcán en erupción esos combates han sido tremendos estoy la más desatisfecho que bien que te haya podido ver en racha toma esto como regalo son 6 refrescos todos para mí antes se mete los refrescos en el bolsillo y donde los tiro si se puede saber cuando me los beba eh listo que eres un listezas quieres comprar un refresco son ala loco de la vida dinero me dice que gaste dinero hasta no sabe con quien está tratando el dinero no se gasta para nada bajo ninguna circunstancia y por dios que haya un centro pokemon en vuestra ciudad que tengo los pokemon hechos un asco que es que es para verlo mercado ciudad portual el mercado más completo y exclusivo del mundo ciudad portual estoy entusiasmado de venir aquí no detenéis el centro pokemon por amor de dios que hablar con cualquiera de estos es un peligro ahora mismo nadie sabe en la ciudad esta como como se habrán extendido ya las drogas y hasta que nivel tienen la paranoia metida en el cuerpo y me van a atacar sin ningún motivo sin que yo les haga nada no no entablezcas contacto visual con nadie no vaya a ser que te pegue una paliza donde tenéis el centro pokemon por amor de dios aquí gracias santo dios lo primero centro pokemon siempre sobre todo porque tengo la mitad muertos muy bien todo mi equipo recuperado y revivido a partes iguales y ahora hablemos con la gente que es un consejo debes entrenar pokemon de distintos tipos de manera equilibrada no es una buena idea tener un único pokemon fuerte si su tipo lo dejan desventaja en un combate no tendrá posibilidad alguna bueno posibilidad tienen pero menos buenos días muchas veces mis amigos y yo nos cambiamos los pokemon y si el que me dan llevar algún objeto imagínate me ponga más contrata con unas castañuelas y no se lo devuelves al dueño legítimo como es normal bien donde estamos y por qué ciudad portual el puerto donde se cruzan los caminos de entrenadores pokemon y la naturaleza donde los entrenadores de dichos pokemon destruyen a la segunda tirando los desperdicios al mar cuando recibes un pokemon mediante algún intercambio no puedes cambiarle el mote ¿sabes por qué? porque el cariño que su entrenador le tenía se había reflejado en el mote que lleva por eso y todos ellos son nombres ofensivos y no los va a poder cambiar nunca el nombre cuando el agua está limpia la tierra da sus frutos con generosidad allá donde haya comida se concentra la gente y pronto se abre un mercado así es como nacen y crecen las ciudades astilleros se busca navegando con experiencia en los siete mares hemos recorrido dos veces como pasajeros un bote así en plan patera creo que tenemos experiencia suficiente vamos a ver si nos dan trabajo ¡hombre! ¿qué demonios? a ver esto aquí aquello vaya ¿dónde va esto entonces? ¿y qué es esta cosa? ¡ajá! no entiendo nada de nada una pregunta ¿quién eres tú? hola soy Mueyes el capitán me ha encargado el diseño de un ferry ah eso de ahí son las piezas de bomb ¿verdad? gracias pero justamente el capitán ahora no está creo que dijo que iba al museo oceánico podrías buscárselo y entregárselas o podría dejártelas a ti con una nota de que se las dieras pero vale una pregunta ¿cómo? cuando Nick me entra mareo con nada así que me han destinado a este puerto que estoy trabajando la estación es el tiempo la posición de la luna el estado del mar se ha afectado por todo eso y mucho más eso es el mar tiene vida ¿cómo has clonado a Nicolas Cage? vamos a vamos a destapar en esta ciudad tienen un experimento de clonación humana o bien han cambiado el diseño a los a los a los Terminator y ahora Nicolas Cage es el nuevo diseño de los Terminator y están intentando infiltrarse en la sociedad para conquistarnos a todos pero ¿no te das cuenta de que tus empleados se parecen todos un poco entre ellos? ¿no? ¿alguien le ha prendido a fuego algo últimamente? porque probablemente a lo mejor son distintos Nicolas Cage y distintas películas y no aprenderéis nunca no aprenderéis nunca máquina de refrescos ¿quieres gastarte el dinero? no, gracias nunca, jamás Nick ¿qué demonios está ocurriendo? ¿tú eres el original? ¿con quién hablo? ¿no te parece extraño que un barco hecho de hierro pueda flotar? pues bien, flota gracias al principio a la flotabilidad naturalmente y me vas a decir algo más al respeto lo vamos a dejar ahí Nick otra vez dile al otro Nick que me explique el principio de la flotabilidad que no me enteraba de nada diseñar un gran barco se parece más a construir un edificio que claro un medio de transporte ¿qué droga te has metido últimamente para que te salgan clones? a lo mejor a lo mejor todo esto va conjunto con el otro pueblo las drogas que están haciendo no son metanfetamina en absoluto es una nueva droga experimental que cuando tienes una sobredosis te conviertes en Nicolas Cage y por eso eso explicaría el creciente y alarmante número de Nicolas Cage que hay últimamente en los sitios lo bueno es que van bien para conseguir trabajadores baratos pero creo que las desventajas van a ser muchas tú tienes pinta de ser una aventurera ¿has estado alguna vez en el Malva Mar cerca de la Ruta 108? seguro que sí ¿sí? eso está muy bien y disculpa que no me haya presentado me llamo Sardinio ¿no era Sardino el otro? oye tío eres el mismo el mismo tío que arroja basuras que me lleva en el barco con lo de las drogas y todo esto con un bigote o sea creo que eres la misma persona y un sombrero para que no se te vea la cara por eso hay tanto Nicolas Cage aquí aquí están experimentando las drogas nuevas seguro hace años trabajaba en Malva Mar y para mí todavía es un sitio especial lleno de buenos recuerdos por eso me gusta que los jóvenes de ahora también conozcan sus encantos no te puedo ver la cara pero sospecho de ti por cierto le he dicho que no ahora por eso es un lugar con una arquitectura digna de verse y un patrimonio natural importante cualquier aventura que se precie debería visitarlo me parece muy bien y dejar de experimentar dejar de jugar a ser Dios por favor por favor el mundo solo puede soportar cierto número de Nicolas Cage si no va a implotar sobre sí mismo y vamos a morir todos que lo sepáis ya pero me voy a ir no quiero saber nada de lo que estáis haciendo aquí por amor de Dios están jugando a ser Dios ya ¿has oído hablar de alguna vez de los aracientes artificiales? son estructuras creadas por el hombre que luego son depositadas en el mar para convertirse en el hábitat de numerosos Pokémon aquí en Home tenemos algo parecido Malva Mar me parece todo estupendamente por favor no te preocupes del creciente número de Nicolas Cage bueno ahora toca visitar todas las casas y probablemente no recuerdo si había gimnasio aquí solo hay una forma de comprobarlo mi Pokémon es de naturaleza activa lo que significa que comparado con otros Pokémon su velocidad es mayor quizá la naturaleza de los Pokémon influya en el hecho de que alguna de sus características se desarrollen más que otras o no una tercera un tercer romance bandido tenemos por aquí por cierto no tienes papelera ya bla 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 lo de siempre pero necesitas un pase de concurso para participar en un concurso a mi me lo ha dado Ariana nuestra super mega estrella muy bien más relaciones extramatrimoniales por favor no me extraña que te ponga la mujer los cuernos cabrón pensaba yo aquí que eras una víctima en todo esto pero esto culpa tuya sin lugar a dudas de verdad tres pueblos distintos tres relaciones distintas que tiene no lo puedo creer mercado creo que vamos a entrar ya no sé si me he saltado alguna casa pero que más da vamos a ver el mercado a ver todos los puestos conoces la MT de año secreto nuestro grupo ahora es MT uno de nuestros miembros te la va a dar cuando la tengas vuelve aquí te aceptaremos como miembro y te venderemos unas cosas geniales que club de socio más raro tienes una MT no sé como me ha dicho que se llama si si ya un poco de paciencia enseguida tendré muchos muñecos para ti ten un poco de paciencia un muñeco porque brilla esto que hora es las 8 y 11 minutos de la tarde para quien no lo sepa y totalmente de casualidad a la camzamita está aquí totalmente porque sí a las 8 de la tarde no sé que horario tiene porque las itas no las piedras raras tienen un cierto horario en el que aparecen me parece ¿no? pues aquí está la cazamita definitivamente guay no veo por qué no es gratis todo lo que sea gratis para vosotros al rico incienso fragante que ofrezco a todo viandante te interesa un poco venga por favor uh ¿qué es todo esto? ah son sí no lo siento no creo no creo en la en la aromaterapia ni en la acupultura ni en distintas tonterías de esas pero puedo venderte cosas lo cual está bien ¿puedo venderte el destello? no a ver tengo muchas tonterías que seguramente podría vender pero soy muy perro ¿quieres que os no la cazamita? ¿cuánto cuánto cuánto me das? no voy a vender nada tampoco creo que no tengo nada tampoco que no quiera quiero que te quiero irme de aquí cuanto antes mejor porque toda esta gente son estos vendedores de aromaterapia y todas esas tonterías se saben todos los trucos y te acaban vendiendo la moto quieras o no así que cuanto menos tiempo pase al lado de ella mejor cada vez que vengo aquí me entran ganas de comprarlo todo pues de eso mismo estaba hablando que no quiero que me saquen aquí el dinero pa' na' ¡eh! tu Magikarp tiene que esforzar no te metas con mi Magikarp el Magikarp no olvida cuando se convierte en un Yadados vas a lamentar tus palabras además estás muy cerca del mar estoy comprobando no te conviene a lo mejor deberías plantearte cambiar el puesto de sitio porque peligra yo no lo puedo controlar el Magikarp cuando evolucione se va a liar parda si lo conseguís le daré algo muy chulo a tu Pokémon que me parece muy bien oye con la vendedora también tío no paras buena chavala soy curro no veas como me lo oí de ay madre mía ya veo que no pierdes tiempo estás con todas las tías del pueblo vendo de todo para que tus Pokémon estén a tope de power madre mía esto me podría llegar a ser útil en algún momento no voy a comprar porque el dinero es mío y de nadie más así que que te den y probablemente el puesto acabe destruido así que tampoco pierdo nada bienvenido a mi puestecillo ambulante de MTs esto a lo mejor sí que me interesa fíjate usted aumenta el ataque y la precisión onda trueno no tengo a nadie que lo vaya a ser útil tío algún rayo algún algún hiperrayo o alguna cosa así te lo hubiera comprado pero los ataques que tienen no me interesan ninguno así que que te den comprar en un lugar donde el aire es fresco y limpio es genial ciudad portual es lo más maravilloso del universo para mí el océano es el mayor de los tesoros de joven las algas que consigues por aquí están fresquísimas parecen recién traídas vamos que más verdes imposible bueno menos algunos entrenadores que yo me sé tú mismo con tu mecanismo yo ¿qué es? ¿los joven rangers? esto me lo perdí cuando jugué al juego este los superhéroes de la región de joven su misión luchar por la consistencia pacífica entre humanos pokémon y naturaleza madre mía qué superhéroe más aburrido quieto 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 una figura de raíz escarlata miembro de los joven rangers valente osado la etiqueta está medio arrancada y no forma de saber el precio maldita sea no nada más que tienen al rojo aparentemente aunque ahí se ven a cuatro distintos ¿por qué? esto no es una cosa que se pueda comprar y sirva para algo muy mal muy muy mal yo quiero ahora mismo ya merchandising de los joven rangers pero ya y algún programa de televisión totalmente absurdo que seguramente lo haya dentro de y que conste que sea la última vez que lo voy a mostrar el videonab que acabo de recordar que es una cosa que existe y no lo había visto todavía no le había dado gracias por utilizar el videonab con videonab podrás recibir todo tipo de noticias y además poner publicidad en las películas que te has descargado ilegalmente porque es de samsung la movida esta por si no lo sabíais al activar las funciones tripas puede que intercambies mensajes personales y bases secretas con los jugadores sí quiero seguir adelante definitivamente se ha puesto la cosa esta de ponerse lo de abajo a lo mejor se va a leer un poco mal problemas de la capturadora en la pantalla de abajo lo de siempre si te conectas a internet con el PSS y el DIRNAP podrás hacer el mongo un montonaco a ver el videonab son canales de noticias y más cosas por el estilo a lo mejor hay algo aquí de verdad de esto te van a decir noticias del mundo que no te interesan absolutamente nada cero vamos prácticamente como la televisión de verdad y me parece que si le dabas aquí o algo se podía cambiar de canal pero no me acuerdo oye cállese ya señora no me interesa la noticia nada en absoluto creo que iban saliendo programas distintos sí salen automáticamente y son todos a cual más tonto no he visto muchos de ellos pero pero si aparecen los joven rangers cambiaré de opinión donde va a parar quita papá quita el telediario de una vez pon los joven rangers no oiga fuera una oportunidad más si el siguiente programa no son los joven rangers no vuelvo a poner la televisión esta nunca más como hayan desaprovechado la oportunidad va a ser va a ser va a ser una excepción importante que sí que los pokémons son maravillosos y todo el mundo se centra en los pokémons y madre de dios que sí los pokémons son lo más mejor no se va a callar fuera no son los fuera ya está la última oportunidad que le daba no hay joven rangers en televisión lo han quitado de antena por fin y es una auténtica lástima va a ser